Este día la Fiscalía General de la República presentará el escrito en el cual contesta la disconformidad que ha sido planteada por el señor juez Tercero de Paz en el caso de los asesinatos ocurridos en el interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el día 16 de noviembre de 1989. Este escrito forma parte de los esfuerzos que está realizando la Fiscalía General de la República para llevar ante el banquillo de los acusados a todos los responsables de diversos crímenes ocurridos durante la época del conflicto armado. En esa ocasión las víctimas, seis sacerdotes jesuitas y dos salvadoreñas que colaboraban con ellos fueron asesinados por miembros del ejército. La Fiscalía General de la República está empeñada en llevar ante el banquillo de los acusados a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho ocurrido durante el conflicto armado. Mediante estas acciones la Fiscalía General de la República está impulsando la búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia, la reparación para las víctimas y que este tipo de acciones sirvan para fomentar una cultura de que este tipo de hechos lamentables no se van a volver a repetir. Existe el firme compromiso de esta Administración de continuar realizando las investigaciones, de continuar llevando ante la justicia a todos aquellos responsables de cometer estos crímenes durante el conflicto armado. La tarea es grande y la tarea es difícil, pero esperamos que con la colaboración de toda la población de las víctimas podamos enfrentar y superar estos lamentables sucesos.